Señor, ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si Tú eres nuestro amor? Si Tú eres nuestro amor. Muy, muy, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa en la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Algunos días sin estar con ustedes por muchas responsabilidades y mucho trabajo, especialmente para el reino del Señor. Pero aquí estamos de vuelta. Andrea Trujillo, bienvenida. Rafa, gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos acompañan. Muchas gracias por esa fidelidad de siempre. Bendito sea Dios. Aquí presente, Rafa. Sí, señora. Y hoy con un invitado de lujo, un amigo, un hermano, un sacerdote muy querido en la Iglesia, el Padre Héctor Ramírez. Padre Héctor, siempre es un gran placer tenerlo entre nosotros. Gracias, Rafael, y gracias, Andrea. Efectivamente, ya hemos estado aquí en varias ocasiones y estamos muy contentos de poder estar aquí una vez más con ustedes. Pues vamos a comenzar, Padre Héctor, como usted conoce la costumbre de nuestro programa, con una oración. ¿Y quién más que usted para llevarla adelante? Claro que sí, vamos a pedir. Esta va a ser espontánea en esta ocasión. Y hay muchas cosas que tenemos que pedir a Dios, a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que cada una de las personas en un solo Dios escuchen el gemir del mundo entero. Falta paz, falta vida, falta familia y pues también la Iglesia pasa por sus momentos difíciles. Por lo tanto, pues nos encomendamos al Señor y a la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, tú que conoces nuestros corazones y que sabes los derroteros de la historia, ayúdanos, ilumínanos, fortalécenos, conviértenos, ayúdanos en nuestra conversión, en nuestro cambio de vida, para que aprendamos a descubrir en ti la luz, la sabiduría, el amor. Señor, que rechacemos todo lo que no eres tú, pecado, vicio, confusión, tinieblas, error, muerte, destrucción, guerra. Y que podamos caminar en esta vida con una vida santa, con un corazón lleno de virtudes, buscando la Patria Celestial para así darte gloria. Santísima Virgen María, también, tú que prometiste cubrirnos con tu manto en Fátima, ser nuestro refugio y camino que nos lleve a Dios. Acude de forma especial por la iglesia, cúbrela. Tú que eres su madre, su maestra, su formadora. En nombre de Cristo, la defiendes, la proteges, la purificas y le concedes todas las gracias que el Señor envía a través de ella. Ayúdanos a vivir en ese corazón misericordioso de Jesús. San Miguel Arcángel envía también legiones de ángeles para combatir ese combate de la fe. Nuestra lucha, nuestra con la carne y la sangre, sino con todos esos espíritus que vagan por el mundo, tratando de destruir lo que es de Dios en el corazón del hombre. La vida de gracia, la creación, su sacramento de salvación que es la iglesia. Y por último, Castísimo San José, tú que eres patrono de la iglesia, pues sigue intercediendo. Que eres terror de los demonios, expulsa a todos esos demonios que se han introducido en la Santa Iglesia Católica y que tanto daño hacen en estos momentos y desean hacer. Y todo esto lo pedimos a través de una Ave María del Corazón Inmaculado María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, se la salvación del alma mía. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muy bien, Padre Héctor, vamos a comenzar. Y ha habido un movimiento en Mater Fátima Internacional hace muy pocos días. Y es que ha habido una fusión, o se han unido, Frisidim con el Padre Carlos Spam y Mater Fátima Internacional con el Padre Héctor. Y ese ejército de marianos que se han unido a este bello movimiento, podemos llamarlo movimiento, Padre Héctor. Familia religiosa, sí, pero sí, sí, sí. Ok. Háblenos un poquito de qué se trata, cuáles fueron las razones, a qué se debe y qué se persigue con esta fusión. Bueno, pues mira, primero comienzo, gracias, porque sí, nos da, es una buena noticia y queremos compartirla con el mundo. Y gracias por darnos esa oportunidad de irla transmitiendo a los corazones. Primero, decías movimiento, es una familia religiosa, ¿por qué? Frisidim, y luego ya después explico la incorporación. Yo creo que la palabra que mejor describe es incorporación, porque es Frisidim, que es la mamá, vamos a ponerla así, y Mater Fátima se incorpora, inclusive teníamos una imagen muy bonita, porque los dos buscamos el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y aquí la tengo, la voy a poner aquí, pues entonces Frisidim es como la mamá, y entonces Mater Fátima entraba en el corazón de Frisidim para salir ya de este, pues renovado, ¿no? Bien, familia religiosa porque son tres órdenes. Entonces, la familia religiosa es con un estilo monacal, por lo tanto, somos monjes, ¿sí? Yo también estoy haciendo una experiencia de noviciado ya, si Dios quiere, y ya pues continuaría mi pertenencia aquí. Entonces, tiene la primera orden que son los varones, que sería la primera orden, se llaman apóstoles de la Frisidim, ¿y qué significa? Familia religiosa del Inmaculado Corazón y Divina Misericordia. Pues nosotros seríamos los apóstoles del Inmaculado Corazón y Divina Misericordia. Después está la segunda orden, que son las religiosas, que se llaman discípulas, igual, del Inmaculado Corazón, Divina Misericordia. Y luego están los seglares, que sería la tercera orden, igual, del Inmaculado Corazón, Divina Misericordia. Entonces, y está aprobada, es una asociación pública de fieles, aprobada por Monseñor Rogelio Cabrera, cuando era obispo de Tuxtla Gutiérrez, México. Ahora él está en Monterrey y es el presidente, al día de hoy, de la Conferencia Episcopal Mexicana. Entonces, él aprueba esta familia religiosa y entonces ya formamos parte. Bueno, entonces, Mater Fátima, primero, que es algo de Dios, porque yo no conocía al Padre Carlos. Yo en aquel entonces no estaba muy metido en las redes. Entonces, el Padre Carlos es muy conocido en las redes, etcétera, un grande predicador, pero yo, mi trabajo, mi apostolado, mi ministerio sacerdotal en España y en Portugal. En Portugal ya lo conocía, pero en España sobre todo y en Italia, pues no, yo estaba metido en otras cosas y no conocía casi a nadie de América, de estos grandes predicadores que hay en América. Bueno, lo digo también para que nos demos cuenta que ha sido una providencia del Espíritu Santo, de Dios a través del Espíritu Santo y del Corazón Imácula de María. Lo conozco en unos ejercicios espirituales, vengo aquí a compartirles con ellos. Lo conocí en una campaña que hicimos en México, hace cuatro años más o menos, pidiendo una cruzada de rosarios por las necesidades que tenía México en aquel entonces. Y bueno, ahí nos conocimos. Yo no sabía muy bien quién era el Padre Carlos. Y se quedó pues en contacto, de vez en cuando algún mensaje, etc. Él me invita a hacer ejercicios espirituales y bueno, ya descubro que el Padre me dice, oye, ¿por qué no te gustas aquí este monasterio como sede? Y entonces me pareció perfecto porque usted recuerda, si alguien me conoce, pues yo era misionero y estaba de un lado a otro. Y entonces me dice, mira, ponlo como centro aquí, de Mater Fátima, y sales y entras. Y aquí te podemos ayudar, pues los religiosos, las religiosas, etc. Entonces para mí, pues fue un regalo de Dios el ya no estar solo, ¿no? Y poco a poco, estoy haciendo la historia cortita de dos, tres años, ya me di cuenta que pues yo estaba llamado a estar aquí en este monasterio. Entonces ya solicito mi ingreso, ahora estoy de novicio. Y hablando con el Padre de cómo hacer con Mater Fátima, pues él dice, pues que se incorpore a Frisidi y ya hacemos parte de esto. Porque el carisma es muy parecido, Mater Fátima es muy nuevo, tiene seis años, va a cumplir seis años, en cambio Frisidi va a cumplir ya once años, casi doce. Entonces nos llevan el doble casi de vida, ¿no? A nosotros. Y ellos ya está aprobado por la iglesia, entonces dice, mira, al incorporar Mater Fátima, pues ya queda aprobado por la iglesia, porque es un apostolado de Frisidi. Entonces todo lo que me han aprobado a mí, lo podemos incluir también Mater Fátima, y ya es un apostolado totalmente confirmado. Y efectivamente ya nos presentamos, Frisidi Mater Fátima, en cualquier lugar donde estamos. Los beneficios, pues, espirituales grandísimos, los dos se complementan. Grande espiritualidad de Frisidi, grande carisma, buena formación, el Padre Carlos es una persona muy informada y eso lo cuida mucho. Mater Fátima estaba dedicado más al combate, digamos en el terreno, es como la Marta y María, ¿no? María, perdón, Frisidi y Marta, este, Mater Fátima. Entonces, al unirse ahora, pues se toma lo mejor de cada uno, ¿no? Mater Fátima está desarrollada en el mundo con, ahora somos casi ya 50 apostolados en la unión, y Frisidi, pues, con esa buena espiritualidad ortodoxa, pues, fiel al magisterio, muy honda, muy profunda. Entonces, era una combinación. La gente estaba aquí y la formación espiritualidad acá, y entonces, esa unión, pues, está siendo, tú lo has dicho, se unen dos ejércitos porque Dios ha querido, la Virgen así nos ha propuesto, y por lo tanto, pues, ahora hay que ver lo que Dios va a hacer a partir de ahora, porque nos hemos incorporado, ahora hay que organizarnos y seguir en la lucha, porque los tiempos son muy difíciles. Bueno, pues, padre, qué bendición, de verdad que se unieron dos, dos batallones, batallones con unos generales muy, digamos, comprometidos con su, con su lucha. Qué bueno, qué bendición, padre. Y, y, padre, hablando hoy precisamente del Evangelio de Marta y María, ustedes están complementando muy bien, ¿no?, esa contemplación con esa acción. Cuéntenos un poquito estos proyectos que hay con esta unión ahora, qué, qué, qué viene, qué, qué podemos esperar ahora. Pues, buenas noticias, porque los, los varones, no tiene todavía ningún sacerdote, seríamos solamente el padre Carlos, un servidor, entonces, pero hay hermanitos en formación. Y entre los varones también están los hermanos religiosos. Se nos congeló el padre. De cada las ramas, que también por eso es una familia, va a estar la rama contemplativa total. Padre, perdemos su audio por, por momentos. Ah. A ver. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sigamos, padre. Ok. Que estaba contando que es una familia religiosa, aparte de ser las tres órdenes, porque dentro de cada orden hay tres, cuatro posibilidades. Contemplativo total, que sería clausura, hermanitos, hermanitas. Podrían ser también, que ahora es lo que existe, contemplativo con apostolado a cargo, que son monjes, con un poquito de apostolado. Y un apostolado, un contemplativo más misionero. Un poquito lo que yo hacía, pues, más honda la contemplación, pero sí con más posibilidades de salir. O el laico consagrado o el hermanito consagrado. Ese varón o mujer. Entonces, eso es, por eso también se llama familia religiosa. ¿Qué viene? Pues, en la fusión, Mater Pátima tenía 37, no, 30 apostolados, y con Frisidim, algunos coinciden. Entonces, nos hemos quedado casi con 40 apostolados aproximadamente en la unión. Entonces, ¿qué viene? Pues, que ahora tenemos mucha gente que va a ser bien formada, que va, espiritualmente, va a ser bien cuidada. Entonces, vienen cosas muy bellas. Primero, personales. La gente va a saber distinguir los signos de los tiempos. Va a fianzar su fe. Va a tener una sólida formación doctrinal, porque ahora escasea y hay mucha confusión allá afuera. Después, un grande amor a la iglesia y, por lo tanto, una fidelidad a lo que siempre ha sido la voluntad de Dios. La Sagrada Escritura, la tradición, la Santa Tradición, el magisterio y su doctrina. Entonces, va a ser, todos, sean consagrados o laicos, sacerdotes o religiosos, queda muy claro que va a ser bien profunda y sólida la persona. Entonces, una persona así no será fácil de engañar y vivirá una vida santa. Y entonces, una persona así, con virtudes, con santidad personal y con mucho que ofrecer a la iglesia y al mundo, pues, aglutinados en apostolados, iniciativas, que ahora tenemos casi 40, pero pueden ser 80. O sea, ahora es cuestión de tiempo. Formar, nos vamos a dedicar ahora mucho a la formación, honda formación de los laicos, del grupito que ya tenemos. Y después, los laicos irán cruzando el mundo. Excelente. Padre Héctor, hay una hermanita que está preguntando dónde está el monasterio. Yo entiendo que está en Chiapas, pero dígale con claridad a ella, por favor. Sí, sí, sí. Mira, el monasterio efectivamente está en México, en el país México, en el estado de Chiapas, cerca de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas. Pero la población más cercana se llama Berrio Zábal, Berrio Zábal. Entonces, estamos en una montaña. Por eso el internet, ahora decías, perdemos, porque el internet lo traen desde la ciudad. O sea, gracias a Dios sí tenemos internet, pero no es que llegue por las ondas del teléfono normal, sino lo traemos específicamente a esta montaña para nosotros. Entonces, sí, a veces por el viento, aquí hace mucho viento, lluvias, etcétera, puede ser un problema. Pero efectivamente es Tuxtla Gutiérrez, la ciudad más cercana, el pueblito más cercano se llama Berrio Zábal, y esto es Chiapas, México. Muy bien. Gracias a Carolina Herrera que nos los pone en texto. Así que, Padre Héctor, ¿qué diagnóstico puede darnos de lo que estamos viviendo? Mucho se ha hablado en las redes de que octubre sería un mes de grandes signos. Y apenas entra, por supuesto, el mes de octubre, y ya estaba programado el sínodo de la sinodalidad. Pero acompañando este sínodo arranca otra guerra en un punto del mundo muy neurálgico, con mucha historia de confrontaciones, ¿qué lectura le puede dar a estos signos? Pues, primero que son muy elocuentes, porque son dos signos que tienen que ver mucho con lo espiritual. O sea, no solamente nos hablan de sucesos, digamos, no sé, de país, etcétera. O sea, es mucho más elocuente. Recuerden que Israel es el pueblo elegido que no aceptó a Dios, pero no deja de ser el pueblo elegido. Como decía San Juan Pablo II, nuestros hermanos mayores. Entonces, eso, la promesa de Dios no se ha retractado. El pueblo es el que ahora necesita la conversión, pero, pues, por eso digo que tiene un calado, esta guerra no es baladí, es un calado espiritual muy profundo, histórico. Entonces, yo no, nadie sabe lo que va a hacer Dios, que yo sepa, a menos de que no lo revele él, pero, entonces, ese es lo primero. Segundo, efectivamente, el sínodo, el sínodo presenta muchas incógnitas graves, porque, mira, la iglesia, ustedes que tienen un programa sobre la iglesia y que quieren defender la iglesia en todo momento porque la amamos, la iglesia siempre ha sido clara. Antes de pronunciarse, la iglesia ha meditado muy bien las cosas, porque cuando se pronuncia, se pronuncia de forma definitiva. Ya venimos sufriendo, pues, desde hace años, esa, digamos, ambigüedad en muchas cosas en la iglesia. Entonces, y eso no viene de Dios. Dios no quiere así porque él puso su iglesia como sacramento de la salvación. Entonces, la persona tiene que descubrir el camino de la salvación. No puede decir, oye, pues, mira, parece que va a ser por aquí, pero si quieres ir por acá, también vas a llegar. No sé, yo si cojo una carretera, me lleva a una ciudad. No me puede llevar a dos ciudades en diversa geografía. Esto que es lógico en lo geográfico, o sea, yo no puedo ir a dos ciudades distantes entre sí por una misma carretera. Yo cojo o voy a una ciudad o voy a otra. Entonces, pues, aquí las cosas son igual, ¿sí? Lo que pasa es que el hombre tiene esa capacidad de utilizar términos que suenan una cosa, pero que significan otra, ¿no? Entonces, voy a poner un, me parece a mí que es uno de los grandes, de las grandes incógnitas y diríamos temores, temores de este sínodo. Todos los que están ahí en el sínodo, lo poco que yo he escuchado, pues, parece ser que están muy contentos y viviéndolo perfectamente, pero hay una cierta propuesta por varios personajes que están participando en el sínodo donde ellos nos hablan de que va a haber un cambio de la constitución de la Iglesia Católica, que es necesario ahora de invertir, como llaman ellos, y yo no quiero utilizar ese término porque a mí no me gusta, eso es un término humano, y invertir la pirámide. Entonces, quieren invertir la pirámide y que ahora el pueblo que dice que es infalible en la fe es el que va a acompañar y el que le va a decir al clero lo que tiene que decir. Hay que esperar que el pueblo nos vaya diciendo porque es infalible, aquí está el truco, ¿no? El pueblo es infalible en la fe. Sí, efectivamente, lo dice la Iglesia Católica, lo ha dicho desde hace mucho tiempo, pero el pueblo fiel, el pueblo que vive en gracia, el pueblo que reza, el pueblo que exige el magisterio de la Iglesia, el pueblo que se nutre de la palabra de Dios, el pueblo que respeta tanta tradición, ese pueblo es fiel y es el sensus fidei que reconoce cuando algo no viene de Dios. Pero en cambio, cuando llaman inclusión en esa base que ahora el pueblo nos tiene que decir a los pastores lo que hay que hacer, pues la pregunta es ¿qué saben de las cosas de Dios, de la rectitud, de la verdad de Dios, etcétera? Entonces, eso es peligrosísimo, es un juego de palabras peligrosísima. Entonces, hay que escuchar al pueblo, pero mira, yo creo que cualquier santo ha escuchado al pueblo, yo no sé, precisamente como uno nos dice, perdón lo que voy a utilizar, esta frase, pues parecen estas reivindicaciones trasnochadas de estos grupos minoritarios que quieren corromper la Iglesia, desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo, todo buen pastor, un San Alfonso María del Ligorio, imagínense San Francisco de Sales, el gran misionero, Santa Teresa, Jesús, o sea, ¿ustedes creen que esos santos, San Ignacio de Antioquía, no estamos leyendo sus cartas en la liturgia continuamente, no escuchaba al pueblo, no felicitaba al pueblo porque obedecían a su obispo, porque eran fieles a la doctrina, etcétera? La Iglesia Santa siempre ha escuchado al pueblo, entonces la pregunta es, ¿por qué ahora tenemos que escuchar a esas minorías? Claro que hay que escucharlas, pero que no vengan a cambiar la doctrina. Bueno, y termino diciendo una cosa, ¿sí? O sea, eso de invertir la pirámide, pues, ¿de quién viene? No puede venir de Dios, porque precisamente lo decía, bueno, no quiero decir nombres para ni, ni de uno ni de otro, simplemente me parece muy sensato lo que hacía este cardenal, dice, oye, la constitución de la Iglesia la fundó Dios de Cristo, entonces, es voluntad de Dios que se mantenga la constitución de la Iglesia como Él la deseó, cimentada en el Santo Padre, Pedro, roca, piedra, sobre esta piedra edificada era la Iglesia, entonces el que gobierna la Iglesia no es un sínodo, sino es la roca, y Él es el que tiene la autoridad y potestad sobre la Iglesia, y luego después los pirales de la Iglesia que son los apóstoles y sus sucesores que son los obispos, pero no el sínodo, ahora vamos a gobernar los países, la Iglesia, etcétera, con consultas, con diálogos, donde nadie tiene, donde nadie tiene autoridad, bueno, y ya termino mi intervención porque son muchas cosas, pero podríamos irlas tratando, para poder proponer esa inversión de autoridad y de jerarquía, pues tienen que corromper la palabra de Dios, que es lo que están haciendo algunos, segundo, tienen que contestar los dos mil años de la historia de la Iglesia, o sea, el Espíritu Santo se equivocó durante dos mil años y ahora sí sabe lo que tiene que hacer la Iglesia después de dos mil años, entonces, y precisamente, qué casualidad, que Alemania, etcétera, por no decir más nombres, pues son los que sí saben lo que necesita la Iglesia, hablan de las minorías excluidas y por qué todos los que son fieles, yo no he escuchado ninguna aportación, por ejemplo, de los que defienden mucho la tradición, por poner un ejemplo, estas personas que defienden mucho la tradición, están enamorados de la tradición, conocen la tradición, se leen las encíclicas, etcétera, y conocen muy bien la doctrina y por eso la pelean, porque quieren ser fieles a ese conocimiento que la Iglesia les ha proporcionado, ¿no?, de la doctrina y magisterio, entonces, bueno, son muchos problemas, pero a mí me parece que este es focal, cambiar algunos, no digo todos, pero algunos, la constitución con la cual Cristo fundó la Iglesia Católica. Hay varios puntos, padre, que son muy críticos, y usted ha señalado varios, el origen de esta inversión de la pirámide tiene políticamente un surgimiento y una raíz en la Revolución Francesa y terminó siendo un engaño y en los países socialistas se habla del poder en manos del pueblo parafraseando el significado de democracia, pero se convierte en autoritarismo. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que no se ha incluido en el sínodo a ningún cardenal, a ningún obispo ni a ningún laico de la rama de los tradicionalistas. Entonces, ¿cómo es que la base es amplia pero excluyente? Es muy curioso y lamentable, pero lo importante es que quien nos oiga tenga conciencia de ello, que podamos tener conciencia. Luego, yo creo que el Evangelio y especialmente las cartas a los Gálatas de San Pablo nos da la clave para nosotros poder filtrar todo aquello que contradiga el Evangelio enseñado por el Señor Jesús a los discípulos y a Pablo que fue no discípulo durante los tres años pero que él le revela todas las enseñanzas y San Pablo es muy radical y creo que nos toca asumir una postura radical como decía Benedicto 16 con respecto al relativismo. Tenemos que vivir una fe desde la radicalidad en la verdad es decir si el Evangelio que me quieran proponer es contrario o no concuerda con las enseñanzas de las escrituras con las enseñanzas del catecismo de la doctrina y de la tradición de la iglesia no, 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 no Ana Tema se ha rechazado para el que no sepas ajá que lo rechacemos ahí viene ahí viene esa gran encrucijada de la que están estamos atravesando tantos católicos en este momento y es ante esa realidad que no nos no nos no nos hace sentido ni siquiera con la lógica humana no nos hace sentido entonces viene la gran pregunta de un católico cualquiera y es ¿qué hago? ¿qué hago? tengo que quiero defender a mi iglesia quiero quiero defender a mi señor pero hago parte de una una jerarquía que me está diciendo lo contrario una jerarquía que se está adaptando al mundo que va contrario a esa enseñanza que el señor nos dejó entonces la gran pregunta que todos se están haciendo en este momento y nos estamos haciendo en este momento es ¿cómo manejamos esta papa caliente? ¿qué posición tomar? si yo quiero ser fiel pero tengo que seguir bajo esa no quiero irme a una secta ahí incluso se han formado algunos grupos hoy en día eso no es un secreto de ciertos sacerdotes incluso que dicen estos son lo que está pasando no no voy a ser parte de y se está llevando ciertos grupos de católicos pero se están volviendo unas sectas eh pseudo católicas no sé ni cómo llamarlas y entonces la gente está muy confundida está muy confundida ¿qué le decimos? ¿qué nos dice usted padre? ante esa gran incógnita que no sabemos cómo manejar esta papa caliente así es pues mira yo creo que hoy eh ha llegado un momento en que tenemos que ir al sagrario empezar por el sagrario tenemos que ir mucho porque Cristo es el camino la verdad y la vida solo le tenemos la seguridad de caminar por el buen camino entonces primera cosa mucha oración tenemos que incrementar en nuestra vida si realmente amamos nuestra fe la iglesia somos conscientes de los tiempos difíciles que estamos viviendo tenemos que orar muchísimo ya llegó el momento de hacer menos ajetreo y más oración porque son tiempos muy difíciles son muy serios y efectivamente lo dice este San Pablo que no hayamos cuidado de no ir detrás de cualquier viento de doctrina ¿no? porque ahora las novedades son muchas ¿no? en muchos lugares dentro de la iglesia no estoy hablando el humo de Satanás ya entró a la iglesia desde Pablo VI y ahora está haciendo daño bueno entonces precisamente para tener esa fortaleza espiritual y esa claridad tiene que estar mucho la adoración eucarística el rezo del Santo Rosario segundo después la parte doctrinal empiecen por el catecismo en la iglesia católica el padre Carlos ha comenzado un curso este los viernes para dar precisamente es una persona muy preparada todos los viernes quiere dar el catecismo de la iglesia católica estamos viendo si lo hacen vivo o no porque a veces el padre o viaja o tiene problemitas a veces de salud bueno pues estamos viendo si se hace vivo o no pero la gente que quiera ahí puede nutrir su fe porque ahora no hay que inventar nada Dios fundó su iglesia a través de Jesucristo hace dos mil años y lo que tenemos que defender es la iglesia de Dios de Cristo porque él no 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 el Espíritu Santo no va a cambiar después de dos mil años bien después conociendo nuestra fe una cosa no tocar al papa o sea en el papa en el sentido de principio de unidad de la iglesia si yo no estoy hablando de sus opiniones personales etcétera que esas pues pueden ser pueden ser erróneas en una persona se puede equivocar etcétera pero yo me refiero como principio porque lo que dices tú Andrea si quitamos el principio de unidad de la iglesia también nosotros creemos un error aunque quieran defender la fe entonces cuidado con eso ¿sí? como decía Santa Catalina de Siena fíjense ahí está un ejemplo histórico buenísimo Santa Catalina de Siena nunca dejó de amar al papa y le tuvo que reprender le tuvo que reprender o sea sus comportamientos no eran correctos y le tuvo que llamar la atención yo me estoy leyendo las cartas ahora son las cartas que le envía al delegado del papa pero le dice usted tiene que ser delante de la historia delante de la iglesia tiene que ser valiente no se busque a usted mismo son cartas muy bellas porque están llenas de amor llenas de espiritualidad pero muy claras Santa Catalina de Siena corrigió al santo padre y lo hizo volver Dios a través de Santa Brígida y Santa Catalina de Siena le llamó la atención seguramente hubo más factores pero ellas dos sí participaron entonces ahí está un ejemplo ella nunca dejó de ver al dulce le llamaba al dulce Cristo en la tierra esto es bien importante porque si no nos perdemos el demonio también es muy hábil con los buenos y luego ahora sí con todo esto formación espiritualidad y siempre en la iglesia ahora sí empiezas a discernir yo no quiero dar nombres por respeto pero las cosas que yo he mencionado como decía Rafael fue una síntesis lo mejor que me salió pero son muchos elementos que he estado leyendo son personas que están en el ensino hay que reformar la iglesia hay que desbaratar la jerarquía de la iglesia ese famoso clericalismo que tanto ahora dicen que el problema más grande de la iglesia es el clericalismo Benedicto 16 fue contundente cuando dijo el problema más grande de la iglesia es la falta de fe ese es el verdadero problema la falta de fe ese es el verdadero problema por eso le decía si volvemos a rezar ya no hay problema porque es el Espíritu Santo el que va a llevar porque yo veo las opiniones de los alemanes y la verdad encima dicen que están inspirados por el Espíritu Santo pero de cómo puede el Espíritu Santo inspirar que vaya en contra de lo que han rebalado durante dos mil años o sea o el Espíritu Santo está esquizofrénico de Dios o sea imagínate lo digo por no llorar porque como ahora Dios es el culpable y les puedo poner un ejemplo hay un sacerdote con un grande cargo en el Vaticano que se le ocurrió corregir al Señor en un evangelio ¿se recuerdan la esta ay se me fue Lázaro 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 no Lázaro no no la hija pocesa que era de otra religión pero ese me fue el nombre y le dice cuando le dice las migajas de los perritos no son para de los perritos entonces le dice la fe ¿no? entonces y yo voy a hacer un programita dentro de poco que se va a llamar defensores de la fe que lo vamos a empezar a sacar ya pronto y precisamente va sobre esto porque este sacerdote dice que gracias a ella a esta señora fenicia sirofenicia este se convierte Jesús entonces este sacerdote dice que la que la sirofenicia le ayudó a convertirse en Jesús y yo tengo una humilía una catequesis de San Juan Pablo II el grande preciosa sobre la mujer sirofenicia como la pedagogía de la fe de Cristo como la va llevando también a ella que no era judía también la acercó a la fe y la felicitó por su fe o sea no la trató mal entonces es bellísimo y yo digo es que es blanco y negro o sea el mismo pasaje pero una interpretación totalmente entonces mira al buen entendedor pocas palabras o sea yo leo a esa persona que es un sacerdote activo en el africano yo digo mira esa persona no le vuelvo a leer nada o sea no hay problema no me voy a condenar por no volverle a leer a esa persona nada porque ya sé distinguir cuál es su problema ¿no? entonces eso es una herejía pocas palabras ¿no? el padre y el caso del que hace el análisis del texto del señor Jesús cuando llama a Lázaro sal de la tumba levántate interpretan y ellos le corrigen la plana a la iglesia por dos mil veintitrés años y dicen que lo que quiere decir el señor cuando le dice levántate y sal es levántate y sal del closet ¡ay no! no es que mira pero recuerden es que San Pablo no se equivoca San Pablo es el hombre de todos los tiempos porque siendo criaturita nos dejó en unas cartas o sea cuando dice deja de ser de carne y uno siempre piensa en los pecados de la carne que si los trata San Pablo pero también dijo una cosa deja de estar buscando la carne y dice pensando solo con la razón entonces cuando la razón no es iluminada por la fe ahí Santo Tomás de Aquino es maestro que él purifica la razón a través de Aristóteles lo coge y purifica la razón humana como nadie lo ha hecho en la historia de la iglesia o sea humanamente purifica la razón para que la fe fecunde la razón del hombre y llegue al conocimiento como llegó Santo Tomás de Aquino y estos grandes santos ¿no? o sea ese es el ideal del cristiano purifícate humanamente hablando límpiate de toda esa falsedad que puede tener el intelecto y llega la fe que es una virtud teologal con la gracia viene con la gracia y empieza a fecundar y te empieza a ayudar a conocer la verdad por eso les digo ahí puso alguien Bergoglio no le llamen Bergoglio llámenle Papa porque es Papa es el dulce Cristo en la tierra pero eso sí iremos distinguiendo iremos distinguiendo lo que vayan diciendo en el sínodo recuerden que el sínodo no es no es revelación pública o sea es una propuesta el sínodo es un consejo lo quieren poner por encima de la autoridad de los obispos yo no creo que el Espíritu Santo lo vaya a permitir algunos lo van a intentar pero bueno yo no sé yo lo único sé lo que estoy haciendo yo que es rezar ayunar sitios de Jericó etcétera eso es lo que estamos haciendo para que Dios no permita que sea dañada la iglesia pero no sé qué porque si no el demonio nos va a ganar a todos a los buenos y a los malos se los va a coger los malos destruyendo la iglesia y los buenos equivocándose en la forma de defender la iglesia la iglesia hay que amarla hay que aceptarla con sus más y sus menos porque la iglesia no se equivoca desde Dios pero en sus hombres sí es pecadora por parte de sus miembros yo también soy pecador y soy su miembro entonces por lo tanto eso tiene que necesitar una reforma pero la reforma de la fe de la conversión de la vida de gracia de la contemplación de la vida santa esa es la verdadera reforma que necesita la iglesia y de la esperanza perdón Andrea y de la esperanza padre Héctor de que las puertas del infierno no prevalecerán y que los dos corazones triunfarán es cuestión de tiempo créanme mis hermanos que es muy consolador el tener consciente de que el todopoderoso no va a poder ser derribado por quienes quieran humanamente no 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 él es Dios él es el todopoderoso no crean la iglesia va a pasar lo que tiene que pasar pero la iglesia no dejará de ser el cuerpo místico de Cristo y con una sola cabeza espiritual y es la cabeza de Cristo ok el 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 vicario el visible en la tierra es pasajero es temporal el eterno es nuestro señor su santa madre y su cuerpo místico donde todos y cada uno somos piedras vivas pero también pasajeras ahora sí Andrea perdón no padre fíjese que es como como que el discernimiento tiene que estar a la digamos debe ser nuestro nuestra lupa constante ese discernimiento porque los medios de comunicación hoy en día así como han traído cosas buenas han traído también están trayendo también mucho mal entonces así mismo como usted lo nombraba el sacerdote de allí el sacerdote de allá la humilidad de acá el video del uno el video del otro entonces la gente se llena de información de lo bueno de lo sano y de lo que está enredado y confuso por ejemplo yo hablo que creo que le pasa a muchas personas mi mamá mi mamá es una persona súper devota toda la vida ha sido una persona devota pero ella lo que dice un sacerdote es lo dijo el padre entonces está pasando eso con las personas mayores que están confundidísimas y y hay que empezar a traer ese discernimiento cada vez más a nuestra vida a cada minuto a cada instante en todo momento ese discernimiento padre ¿por qué no nos hace un nos da un pequeño caminito de discernimiento entonces llega una información ¿cuál es la primera pregunta que debemos hacernos? si esto es de Dios si no es de Dios ¿qué debemos hacer? pues mira yo te diría primero y siempre también respondo lo que decías que denos como medios y todo como herramientas ¿no? yo creo que hay tres cosas y un católico fíjate ya llegó el tiempo en que tenemos que empezar a estudiar porque somos católicos de prácticas y está bien éramos prácticas de las novenas y todo eso que eso es lo espiritual eso no estaba mal eso era muy bonito muy hermoso y ese creo que describe un poco a tu mamá ¿no? esas generaciones que a lo mejor no tienen una gran deformación pero tienen una gran espiritualidad su fe es robusta profunda pero el conocimiento de la fe pues a lo mejor no es muy profundo bueno ya llegó el momento de que las personas se tienen que instruir ¿sí? entonces yo creo que hay tres pilares que no pueden faltar ahora en esa formación uno la sagrada escritura tenemos que leerlas porque hay gente que no las conoce ni siquiera las ha leído una vez de corrido me refiero en su vida entonces tenemos como pequeños conocimientos como pequeños puzles de rompecabezas piezas de rompecabezas pero nos falta el 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 todo el todo ¿no? entonces hay que leer recuerdo un santo el nombre no lo recuerdo pero lo leí me causó mucha impresión que ese santo durante su vida leyó veinte veces la Biblia de corrido entonces imagínate el conocimiento integral que tenía de la fe a lo mejor no era un teólogo más conocedor pero pero sabía la palabra de Dios estaba en su corazón en su boca en su pensamiento al haberla leído veinte veces durante su vida bueno primer pilar la palabra de Dios la Sagrada Escritura segundo pilar el catecismo en la Iglesia Católica tiene que haber un grande conocimiento porque es una síntesis por ahí habría que empezar Biblia y catecismo ¿sí? entonces conocerlo bien leerlo releerlo meditarlo poquito a poquito o sea ya es un libro de cabecera no puede faltar y menos en estos tiempos yo creo que tenemos que andar con crucifijo mira te lo voy a poner así en mi imagen crucifijo rosario y luego la Biblia que por cierto les voy a enseñar una Biblia que les recomiendo mucho yo la descubrí hace poco este a ver si sale aquí sí el señor Straubinger él tiene unos comentarios de los padres de la iglesia muy buenos ¿monseñor qué padre? el nombre monseñor Juan Straubinger de Argentina tiene su traducción traducción es muy buena muy fiel al original ¿sí? ya falleció un doctor en teología grande conocedor entonces y tiene unos comentarios sobre los padres de la iglesia buenísimos entonces la palabra de Dios pero en esta edición y está en internet solamente busquen la última versión creo que es la séptima porque ha sido corregida etcétera bueno ya la tiene entonces catecismo y luego este es un poquito más difícil pero no debería faltar en nuestras vidas agárrense porque van a decir no padre pero si hay que hacerlo santo Tomás de Aquino santo Tomás de Aquino escribió muchísimo pero la suma teológica es una síntesis de nuestra fe poquito a poquito yo también la he estudiado por partes y ahora me la estoy leyendo de corrido la estoy disfrutando poquito a poquito no tengo prisa si tardo son dos, cuatro, cinco volúmenes ¿sí? entonces la vas leyendo la vas meditando te va abriendo la mente les voy a contar una cosa que yo no sabía muy bonita santo Tomás de Aquino la suma teológica la que pidió porque se la pidieron como un itinerario de formación para los seminaristas que no tenían mucha capacidad intelectual o sea es la base fíjense algunos no dicen la suma ¿quién la va a leer? solo los intelectuales no santo Tomás la concibió para que todos tuviéramos una base sólida de nuestra fe es un es una obra de arte intelectual y no digamos espiritual entonces yo les recomiendo estos tres pilares de formación ahora estamos hablando de formación no de espiritualidad también está el apostolado pero espiritualidad formación estoy solo hablando de la formación ahora tres pilares la Biblia Monseñor Straubinger el Catecismo de la Iglesia Católica y la Suma Teológica puedes empezar con un librito que te introduzca una síntesis hay un se llama es muy bueno Catecismo de la Suma Teológica del Padre Pegués y es muy buena pues son preguntas y respuestas así como el Catecismo de niños y te hace una síntesis en un librito de la Suma pues empiezas con ese y después ya te vas metiendo poquito a poquito a la obra es mira yo creo que lo que necesitamos ahora para tener criterios para discernir todo lo que está pasando en el mundo y en la Iglesia a María Argenis Caviedes el libro de Santo Tomás de Aquino es la Suma Teológica si quieres que la tengo aquí la enseño la muestra la padre porque las imágenes siempre hablan y hablan muy claro son cinco son cinco volúmenes aquí tienen dos claro ustedes cojan la colección que quieran esto es oro molido mira teniendo esto no es fácil afrontarlo porque es un estilo diverso de medio evo etcétera este pero de verdad que merece la pena leerlo poco a poco aquí habla de las virtudes habla del hombre de la encarnación de la Virgen María de Dios uno trino de cómo conocer recuerden que ese es una es el culmen de filosofía o sea no hay nadie como Aristóteles en la historia de la filosofía pues Santo Tomás toma Aristóteles y lo dignifica lo purifica y lo eleva todavía más le corrige sus errores y lo pone más arriba en lo humano y luego llega la gracia y hace esa combinación fe y razón dos alas como decía San Juan Pablo II para volar al cielo para volar a la verdad que es Cristo que es Dios entonces eso es lo que hizo Santo Tomás por eso fíjense a partir de Descartes se rompió todo pero con Santo Tomás y todos los grandes santos del medioevo de la edad media perdón era una unidad la fe bueno primero la razón que se preparaba para recibir la fe y con esas dos alas pacíficamente se conoce la verdad y eso es lo que están haciendo ahora en el sínodo nos están separando están jugando con la razón con conceptos algunos no sé voy a decir ahora sí el nombre los obispos alemanes están jugando con los conceptos no significan lo que ellos están diciendo con los conceptos y entonces dicen que claman al Espíritu Santo el Espíritu Santo no puede estar donde no está la verdad entonces han roto al hombre y por eso lo tienen como decía Andrea lo tienen confundido padre Héctor San Juan es muy claro cuando habla del discernimiento de espíritus hay muchos espíritus pero el Espíritu de Dios es uno solo y en la historia de la salvación no hay una sola contradicción por parte del Espíritu Santo prueba de ello es que la Biblia son 72 libros podemos decir que son 72 perlas de un collar y que el hilo que los junta y los une sin contradicción alguna es el Espíritu Santo así que padre Héctor vamos a pasar a un tema que ha sido muy sonado en los últimos días antes y durante el sínodo y es las dubias presentadas por los cardenales a los cuales no se le dio en algún momento determinado cuando hicieron las primeras preguntas no se le dio respuesta y se dio una respuesta luego que no le satisfizo a ellos y entonces replantearon las preguntas a manera de respuestas cortas sí o no ajá entonces vamos a ver qué nos dice en un video de Roma Reports acerca de la respuesta que el nuevo prefecto para la doctrina de la fe ha hecho pública diciendo de que los cardenales no hicieron públicas las respuestas que ellos dieron entonces veamos qué nos dice escuchamos ahí escuchamos todos escuchamos ahí el video de todos modos qué cosa están ahí aquí estamos padre aquí estoy se quedó ahí el video pegadito ah ok bueno podemos hablar un poquito con lo que ya tenemos si quieren sí sí Rafa Rafa se congeló bueno padre si quiere comentamos estos estos cinco cardenales que hicieron como dice Rafa esta propuesta de las dudas de las dudas es la traducción en latín de duda ¿no padre? sí es dudas efectivamente es un instrumento que usa la iglesia que quizá no se había necesitado utilizar antes precisamente por esa claridad que había en el magisterio pero parece ser que ahora si se hace necesario porque ya es la segunda digamos dubia que se le presenta al papa francisco recordamos ya la primera que fue presentada ya fallecieron dos de los cardenales tenemos problemas serios técnicos no sé si la transmisión nuestros oyentes pueden oírme déjame yo reviso ¿tú no nos escuchas Rafa? Molina por por dejarme saber escuchar ¿a mí sí? ¿me escuchan? sí padre sí padre yo lo oigo ah ok pues no sé cómo cómo están los este los oyentes dicen que sí se escucha yo estoy acá en el en el canal y dicen que sí se escucha ok entonces podemos hablar de Rafa sí se oye un poquitico entrecortado pero pero sigamos padre no importa que la imagen no esté ok entonces es la segunda dubia que se le presenta al papa francisco sí se le presenta y efectivamente las dubias no son porque es muy clara la pregunta suele ser concreta y lo que quieren saber es sí o no para que quede digamos manifestado el magisterio o la verdad de la doctrina de la iglesia católica no no por ejemplo lo acepta fíjense Ron Report es oficial de la iglesia o sea que no estamos diciendo nada que no venga del mismo Vaticano en la segunda dubia si no me equivoco o tercera sobre el sínodo dice no responde la dubia no es entonces o sea les le preguntan si el sínodo va a tener autoridad mayor que el gobierno va a ser la autoridad suprema de la de la de la iglesia y es muy sencillo basta que diga sí o no y en cambio valora que el sínodo es importante para escuchar a las personas etcétera y es que se dan cuenta nadie niega lo que está diciendo voy primero con los obispos que dice que perdón era la tercera porque la primera habla del cambio de las escrituras pues mira si hemos escuchado a varios religiosos y a varios obispos que dicen que tiene que cambiar o cambia la palabra de dios o cambia la interpretación de la palabra de dios pero si tiene que cambiar para que entre lo que ellos tienen en mente si que es la batería que viene de ya lo habían dicho hay una frase hecha que en el concilio vaticano dicen este hay el rin llegó al tíber no o sea los obispos alemanes en el concilio vaticano segundo seguramente también metieron problemas porque esa esa frase viene desde el concilio o sea el rin que es alemania desembarcó en el tíber en roma en el concilio vaticano pues es una expresión diciendo lo que nos ha caído con esto fíjense en este sínodo lo que están proponiendo ellos ellos están realmente proponiendo una doctrina es una rejilla totalmente contraria a la palabra de dios totalmente contraria al magisterio de la iglesia entonces que pasa que ellos tienen que cambiar la verdad como no van a cambiar ellos tienen que cambiar la verdad entonces primera cosa hay que decir eso la palabra de dios no cambia se precisamente se adecua a los tiempos sin perder la esencia digamos que la la forma de aplicarla eso lo han hecho eso lo ha hecho la iglesia inculturalizar que significa llevar la palabra de dios a una a una cultura nueva no sé áfrica etcétera cuando evangelizaban que no conocíamos como iglesia católica entonces el evangelio adopta ciertos aspectos de cultura que no van contra el evangelio para hacerla más asequible a las personas de ese lugar entonces eso ha existido siempre entonces si eso es lo que están proponiendo los alemanes no sería un problema pero eso no están proponiendo los obispos ellos lo que están proponiendo es una reinterpretación de la palabra para poder aceptar las propuestas que ellos tienen que son contrarias a la palabra de dios primera cosa segundo yo la pregunta que haría ¿por qué estos temas si supuestamente son claros ¿por qué se permiten hablar en un sínodo? no sé es no sé a ver si me viene una imagen del matrimonio imagínate que una pareja empiece a hablar sí yo creo que va a servir porque nos va a poner los que están casados se van a sentir molestos imagínate que estoy con mi esposo o mi esposa y ella me empieza a decir me empieza a hablar oye en el hogar y me empieza a hablar de posibilidades de traicionarte no sé si es la mejor conversación que vas a tener con tu marido o con tu mujer oye yo te puedo traicionar así te puedo traicionar así pero me parece que esto me gusta más así o sea te voy a dejar te voy a ir mira tengo un noviecito que se me está acercando o sea imagínate es una imagen para que veamos lo grande y grave de lo que está sucediendo ahora viene la iglesia alemana pero no son los únicos pero quizás son los que más cuidados entonces y dicen que hay que darle la comunión a los a los separados que se han vuelto a casar y entonces uno dice la doctrina es clara de ese tema no se habla porque Cristo habló no hay que interpretar nada Cristo dejó que el que se separa de su mujer y está con otra persona no está en adulterio o sea no puede acceder a nada de la ni la gracia ni nada entonces es tan sencillo de captar no es que sufren fueron golpeados sí pero la objetividad porque fíjate aquí está un juego de palabras ¿no? le llaman radicalidad le llaman posturas duras y no sé qué a la verdad aquí hay que distinguir una cosa es la verdad y la verdad no ofende al contrario ilumina la verdad entonces ¿por qué le llamas tú que no hay que tener esas esas posturas rígidas mentes obtusas etcétera no si aquí no nadie habla de eso habla de verdad bueno entonces si esto es clarísimo y dice no ya ha respondido pues no porque yo tengo un caso no voy a decir la diócesis pero donde yo trabajé un tiempo a mí me mandó una carta el obispo llegó a ser cardenal donde me dijo a mí me mandó esa carta como sacerdote que yo estaba temporalmente en esa diócesis este por respeto no quiero decir el nombre ya está retirado entonces no es que sea claro en la iglesia él dijo en pocas palabras porque es más largo la carta pero en pocas palabras todo sacerdote debe absolver a un divorciado o separado que esté viviendo con otra persona es imposible la iglesia no me lo permite el evangelio comenzando por el evangelio no me lo permite yo no puedo absolver a una persona porque la iglesia no me lo permite entonces esto es objetivo esto es palabra de Dios entonces él me decía nos decía en esa carta que lo absolvió y decía él si alguien no se siente en capacidad de hacerlo me lo manda a mí que yo tengo sacerdotes que lo absolvan y yo decía si yo no lo puedo no es que no quiera no puedo objetivamente hablando absolver ningún sacerdote de la iglesia católica lo podrá absolver porque yo me baso en lo que la iglesia dice no en lo que a mí me apetece bueno entonces ya hemos tratado los dos la palabra de Dios si la quieren cambiar algunas personas entonces hay que defender la verdad de la palabra de Dios segundo lo del tema de la comunión no está claro hay que aclarar ¿sí? tercero igual le preguntaron es muy interesante porque es lo que yo acabo de decir al inicio del programa el sino va a ser un órgano de gobierno supra obispo supra conferencia episcopal y no respondió lo dice el video yo no estoy diciendo nada no estoy hablando mal contra nadie el mismo video dice no respondió y la dubia tú lo acabas de decir es que yo quiero que me responda si yo pregunto no es para que me hable de otra cosa eso ya lo sé ¿sí? lo que está diciendo que el sínodo es una aproximación escuchar las voces pues llevamos 16 sínodos eso ha hecho la iglesia desde que empezaron los sínodos entonces no es lo que preguntaron los caranales lo que están preguntando es esto si el sínodo va a ser un órgano de gobierno entonces basta que diga sí o no así de sencillo y las mujeres sacerdotes mencionan lo que dijo el papa y dicen hay que entender una pronunciación magisterial ustedes vayan a presbiterius ordinis no recuerdo el nombre tengo la memoria de San Juan Pablo II donde toca el tema y él dice esto es definitivo nadie puede cambiar la iglesia no tiene potestad para ordenar mujeres esto es una pronunciación definitiva de la iglesia no va a cambiar con nadie no debe cambiar entonces primero es papa lo podía hacer lo hizo segundo es santo entonces ya la iglesia reconoce que todo lo que hizo está bien doctrinalmente tercero le llamamos el grande y cuarto yo no dudo que llegara algún día ser reconocido como doctor de la iglesia porque lo que nos trajo fue muy fuerte en la historia de la iglesia entonces oye no es persona la que dijo que era una una pronunciación o pronunciamiento definitivo no se puede cambiar nadie tiene potestad para cambiar eso bueno y por último la absolución la absolución no es un derecho humano la absolución es un sacramento que requiere un sujeto dispuesto a recibirlo el derecho humano fíjate el derecho a la a la comida lo tiene el ladrón y el santo el derecho al agua lo tiene el ladrón y el santo eso es un derecho humano oye yo necesito respirar necesito comer sea quien sea necesito son derechos humanos el perdón no es un derecho humano el perdón es un acto de misericordia que Dios ofrece al pecador arrepentido y con el de su también el ladrón yo le tengo que dar agua no puedo dejarle fíjense ahora está eso lo que está haciendo Israel es es grave cierra el agua la luz y todo a Palestina eso no se debe hacer eso sí va contra un derecho humano ¿por qué? porque oye ahí habrá terroristas pero también hay población civil yo no puedo quitarle el agua yo no puedo quitarle la luz a todos por culpa de uno eso es ir contra un derecho humano en cambio el sacramento de la confesión es un acto de misericordia de Dios que lo ofrece a todos aquellos que sean sujetos bien dispuestos ¿qué quiere decir? la iglesia lo dice clarísima los actos del penitente examen de conciencia dolor de los pecados arrepentimiento y deseo de no volver a pecar confieso mis pecados al sacerdote y cumplo la penitencia ¿no? el catecismo lo explica diverso pero así lo conocemos desde pequeños todos ¿no? bien entonces se dan cuenta el perdón alguien se pone delante un confesor yo no estoy obligado a perdonarlo si una persona no está dispuesta a recibir el perdón como un divorciado un separado vuelto a casar y no se arrepiente y no cambia de vida yo no puedo darle la absolución no es un derecho a mí absuélvame porque es un derecho que yo merezco es un don de Dios que yo administro y por lo tanto tú no estás ahora preparado para decir si tú y uno le da las directivas y te dice es el amor mira las opciones son estas camina por aquí etcétera cualquiera de estas opciones te permiten ser absuelto y ponerte en paz lógicamente con la verdad con el evangelio y recibir el perdón entonces las dubias son me parece que es un ejercicio de caridad que unos hijos preguntan al papá que es el papa y el papa simplemente responde o sea es tan sencillo como eso no hay que darle más vueltas más vueltas padre me surge ahora una pregunta para usted y creo que muchos sacerdotes se lo hacen y es esa esa digamos estas estas conclusiones del sínodo los va a ustedes a obligar a también tener una participación en esas decisiones precisamente por ejemplo ahorita con lo de la confesión que usted nos está contando si si lo lo que es un don de Dios una misericordia ahora lo llamamos derecho si entonces ustedes se van a ver obligados a participar en eso y ustedes van a tener que que tomar una posición padre como usted cuando alguien le diga si pero es que aquí la iglesia me está diciendo el sínodo concluyó que usted me tiene que perdonar el sínodo concluyó que yo sí puedo comulgar y usted se va a ver en esa disyuntiva como ustedes los sacerdotes van a manejar eso no mira si entiendo tu pregunta pero se ve que el espíritu santo te va a responder con algo muy muy bello yo no tengo que plantear ninguna disyuntiva porque yo tengo que seguir haciendo lo que he hecho la iglesia siempre son unos que quieren cambiar la iglesia yo no yo simplemente quiero hacer lo que Cristo le pide a la iglesia desde hace dos mil entonces yo no tengo que tomar o sea me pusieron en crucijada no yo sigo haciendo lo que dice la palabra de Dios la santa tradición los padres de la iglesia etcétera o sea los doctores de la iglesia entonces yo no tengo que tomar ninguna decisión la decisión los tendrán que tomar ellos entonces si te entiendo porque va a ser muy duro y nos van a quitar a lo mejor hasta el sacerdocio no está descabellado que nos lleguen a quitar el sacerdocio en algunos lugares por vivir la verdad pero en el fondo esa es la respuesta si Dios me concede la gracia de ser fiel yo no soy ningún superhéroe solamente se la pide se la pido públicamente ya como una oración que aquí lo tengo que el Señor me conceda la gracia de no cambiar lo que Él yo sigo a Él y a todos los que Él le sean fieles como dijo San Pablo que lo mencionó Rafael hace un momento o sea si alguien quiere cambiar el evangelio pues tiene que separarse de la iglesia ya no está en la iglesia de Cristo yo no estoy cambiando el evangelio con mi pobreza porque yo soy débil frágil pecador no lo dejo de reconocer públicamente yo trato de ser fiel entonces me puedo equivocar y me levantar pero te das cuenta yo no cambio la iglesia de Cristo me equivoco yo no sé soy un gruñón me duermo en la oración no sé tengo que comer menos no sé mi corazón tiene que cambiar pero la doctrina lo que yo vivo como sacerdote católico no cambia yo simplemente lo recibo lo profundizo eso sí toda mi vida voy a tratar de profundizar lo que les decíamos el estudio etcétera pues yo contemplo la verdad y más me entusiasma claro que sí y eso pues que me dé firmeza para ser fiel recuerden dijo el Papa Benito XVI en una encíclica carita sin veritat precisamente la caridad se fundamenta en la verdad entonces yo estoy hablando ahora de la verdad que queremos conocer y ser fieles y ese va a ser el mejor acto de caridad que hagamos y bueno pues yo solamente le pido al Señor que nos ayude y porque yo quiero vivir en la verdad yo de aquí me voy a ir pronto aunque no sea nos vamos pronto esta vida pasa rápido hay que mirar la eternidad entonces si Dios me permite ser fiel yo quiero serle fiel hasta el final y sí sé que me pueden atacar sé que me pueden quitar el sacerdocio algunos porque van a van a decir que yo estoy mal pero precisamente en lo humano me pueden quitar cosas pero en lo divino Dios conoce mi conciencia y sabe por qué y por quién estoy obrando entonces si me equivoqué Él me reprenda si no me equivoqué me va a dar un premio eterno Amén Amén Padre pues bueno Padre no sé Rafa que te nos congelaste y estás en nude ahí ¿estás por ahí? yo creo que no no bueno le tenemos presente en foto pero bueno ya si quieren otro día volvemos y ya comentamos claro que sí Padre de verdad que muchísimas gracias Padre de verdad que es una luz para en estos momentos de confusión en estos momentos de miles de dubias que tenemos pero gracias por siempre iluminar nuestro camino gracias por esa incansable imparable misión que usted ha tomado con esa seriedad con esa combinación perfecta de Marta y María de verdad que gracias Padre y no deje de compartirnos Padre por favor esas enseñanzas que van a tener acerca del catecismo que me parece interesante y por qué no lo invito que nos enseñe la suma teológica Padre si mira si quieren yo ya lo hice en Mater Fátima yo cogía el catecismo la suma teológica y lo leía un poquito yo no soy experto yo no soy teólogo soy un sacerdote con una formación básica no soy profesor de nada pero a lo que voy este se puede hacer lo que pasa es que si lleva una serie de programas bastante pero bueno podemos pensarlo y a lo mejor sacar como las más importantes y que den como mayor luz y eso las leemos las comentamos y de verdad es una gozada estar con Santo Tomás de aquí es de verdad me entusiasma decirlo porque tu inteligencia tu intelecto goza de alegría de ser iluminado de comprender las cosas de abrirse a la verdad entonces es una alegría en cambio toda esta oscuridad que están metiendo esta confusión etcétera quita la paz amarga no da respuestas en cambio él es nítido es transparente la luz de Dios y fíjate ya termino con esto cuando no le acabó la suma teológica porque levantó un poquito la última parte porque en una misa tuvo una revelación del misterio de Dios y dijo lo que he escrito no es nada con el misterio de Dios que he contemplado en ese éxtasis y entonces le pidió que quemaran todos los papeles pero el secretario no le hizo caso gracias a Dios y tenemos la misma pero no es nada es paja lo que he escrito y uno dice pero es que es fantástico eso es paja comparado con lo que vamos a ver arriba bueno bendito Dios padre por favor su bendición para despedir el programa y muchas gracias el señor el señor esté con ustedes con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén amén Dios les bendiga gracias padre esto fue en la iglesia gracias a todos señor a quien iremos si tú eres nuestra vida y vida fe y doctrina presentaron en la iglesia un programa para conocer amar y defender el cuerpo místico de Cristo la iglesia católica conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez señor a quien iremos si tú eres nuestro amor si tú eres nuestro amor